A mí ya no me da la gana que te empapes de mi cuerpo y ser tuya cuando quieras A mí hoy no me da la gana que me uses y que abuses de mi amor como si nada A mí ya no me da la gana que me exhibas cuando quieras de sentirme una cualquiera A mí hoy no me da la gana de esperar por tu llamada y vivir encarcelada Como dice en Casa de la Salsa Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondidas y de ser solo en tu vida la mitad Te cansé de ser la otra Te cansé de tanta espera de ocultar mis sentimientos Y llorar Te cansé de ser segunda y de andar siempre escondidas y de ser solo en tu vida la mitad Hoy ya no me dueles nada Tiempo compartido Ha sido mi experiencia Hoy no siento la vergüenza De gritarle a todo el mundo que viví enamorada Una vez más Casa de la Salsa Como dice Me cansé de ser segunda Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondidas y de ser solo en tu vida la mitad Ya Ya Me cansé de ser la otra Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondidas y de ser solo en tu vida la mitad Y de ser solo en tu vida la mitad Lo nuestro no va a cantar Y esto es La que no goce usted Dice Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Lo nuestro no puede ser Si me hace sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí ya no Hasta aquí ya no Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera No, 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 no Ya no Ya no, 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 no Ay, ya me cansé ¿Cómo qué? ¿Cómo dice, ven, ven? Se acabó, se acabó La noche no va, ya no Hasta aquí llegó Me cansé de ser segunda Y que te pates en mi cuerpo Ya no quiero más Ya no puedo más Hasta aquí llegó Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ay, me cansé Ay, búscate a otra Búscate a otra Ya me cansé Eso no puede ser Se acabó Ya se acabó La noche no va Ya se terminó Hasta aquí llegó Me cansé de tanta espera Y de hacer lo que tú quieras Ya me cansé ¡Guarda la pala para ustedes ¡Casa!